Yo no sabía que era sorpresa para todo el elenco. No, no es sorpresa. Más queríamos comentarte, ¿no? Saludos. Saludos. No, yo te quería comentar a Consolito. Ay, le quiero decir a Consolito. No, porque estamos contentos. Bueno, yo me puse muy contenta por todo. ¿Sí me explico? Estamos ya a punto de comer, junto con toda la producción de Ya Films. Entonces comemos una ensaladita. Saludos. 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 Que nos haremos de hambre. Que nos han traído todavía.